¿Cuál es el récord de aquí, senpapi? El récord de aquí, carnal, son 10.600 bits. Para convertirte en un rey y consagrarte y quedarte con el título forever, necesita romperlo con más de 10.600 bits. Es el récord actual. Y no tiene récord de sub. El récord de sub son 50, pero nadie ha logrado dar 100 de golpe. Lo máximo que ha dado alguien son 50, pero hay una alerta que ni siquiera ha sonado, que es la de 100. Pero nadie la ha desbloqueado. Cálmese, no ando buscando eso. ¿Qué? 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 ¡100 colas! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ¡Oh, yeah! ¡No mames! No me lo veía venir, güey. No seas mamón. ¡Ojo! El chat, el chat se volvió loco, güey. ¡Felicidades a toda la banda que recibieron cuentas! ¡Madre mía! ¿Qué tal la alerta, papito? ¡Madre mía, güey, liardo! ¡Mira cómo pusiste ese chat! ¡Saluden al rey de colas! ¡A la bestia! Nunca había sonado la alerta, güey. Él no quería beber y ahora va a querer celebrar. ¡La neta! ¡No me hagan sacar el buscacho! ¡Sed de la mala! ¡Sí, hace, pa! No me puedo negar ante semejante suceso. Y es que ya no tomo, mija. ¡De verdad! ¿Qué pasa si rompo el récord de Beats? Quien rompe el récord que es el nuevo rey puede elegir el juego que queramos jugar. Puede decidir el destino del stream. Inclusive puede convertirlo en ChupiStream. ¡A la víbora! ¡Lo advirtió y lo cumplió! ¡Prifire, jajaja! No es cierto. Solo si podrías seguirme en insta jessica.guionbajona. ¡A la víbora, banda! ¡Andan bien crazy! Pensaba que me quería trolear, güey. ¡Saluden a la nueva reina, banda! ¡Larga vida, Jessica! ¿Sempapi cuánto dijo que era el récord de Beats aquí WN en la morada? Ya lo acaban de romper, Alfredo. Ahora es de 11.000. Ok, déme 15 minutos. Ya verá cara radiante con ojos sorrientes. Cara guiñando el ojo. ¡No, bepa! ¡Ay, este vato le tengo miedo! ¡Déjalo disfrutar su reinado! ¡Este güey! Yo sabía que... ¡Hijo de su chingada madre! ¡Larga vida al nuevo rey sempapi! Y tal vez un par de meses más lo ponde más difícil todavía. Y si quiero mimbre en un aldeano sempapi, cara radiante, con ojos sonrientes, cara sonriendo, con superioridad cara a la... ¡Ah, la bestia, carnal! ¡Ay, no, rey de beat, banda! ¡No dejaste disfrutar nada, Jessica, güey! ¡Noooo! ¡Cendi, ey! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aah, la verdad! ¡Aaah! Gracias.